Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, feliz que no estaba en mi mamá Yo quisiera volver a sentirte, volver a abrazarte, pero esto no puedo Desagrada una mujer aduana, que me escapa duela, para ello me alejó Más de 500 pesos, es parte de la solución Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé, nunca se llegué para tu viaje, me creí en tu ilusión, mi cariño y mi oscura Todo tu sentimiento lo vuelvo a sentir mi paz, y si te consola mi medicina yo te amo Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz Cuando comencé a vivirla, mi padre querido se alejó de mi No lo amo, porque yo amo, no los amo, no lo amo, no lo amo, no poder prepararnos Porque a ti papi te quiero mucho, pero a mi la voz con el alma Y sé que se me va a caer el mundo, y de alguno de los dos me separa Y no lo amo, no lo amo, porque yo amo, no los amo, no lo amo, no lo amo, no lo amo, no podemos separarnos Quiero una bulla con la cuarta danza